Kanyaman recolectó donaciones récord para las víctimas del terremoto. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Primavera TV. Te agradecería que me apoyaras suscribiéndote a mi canal para estar informado sobre los últimos temas sobre los actores turcos de los que eres fan. El actor Kanyaman pidió donaciones a Italia, que tiene muchos admiradores, después de dos grandes terremotos en Turquía. Kanyaman, que recolectó donaciones récord de Italia para las víctimas del terremoto, recaudó 1.550.000 TL después del terremoto que dejó profundos daños en Turquía, comenzaron a organizarse muchas campañas de donación. Kanyaman, que llamó a Italia, que tiene muchos seguidores, en las redes sociales, a través de una asociación internacional, hizo una donación récord. Kanyaman recolectó dinero para las víctimas del terremoto de la campaña que inició a través de la asociación 4 Children. Yaman donó el 1.550.000 TL que había recaudado a la asociación AHBAP. Kanyaman, que tiene una gran base de seguidores en Italia, tomó medidas tras el terremoto que se produjo en Karamanmaras y afectó a 10 provincias. Al pedir ayuda a Italia para Turquía, Kanyaman comentó, con el deseo de que tal desastre no encuentre niños en ninguna parte del mundo. El mensaje de Kanyaman fue efectivo y muchos de sus fans y personas solidarias ayudaron a los damnificados del terremoto a través de la asociación de actores. Muchos nombres famosos se movilizaron para apoyar el desastre sobrenatural, donde muchas personas fueron un solo corazón. Kanyaman compartió las siguientes palabras en su publicación en las redes sociales, En este momento difícil que estamos pasando, nos hemos tomado como nuestro deber preparar esta campaña, esperando que pueda ayudar un poco en el desastre vivido en mi país. Como Kanyaman for Children, nuestra asociación que establecimos en Italia, estamos en Turquía. Estamos cooperando. Les agradecemos de antemano su ayuda, con la esperanza de que tal desastre no encuentre niños en ninguna parte del mundo, hizo la declaración. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides suscribirte a mi canal y activar tus notificaciones para estar informado sobre las últimas y más precisas noticias de los actores turcos que admiras. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!